¡Suscríbete! 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 No hay una mujer, no hay humedad Es como una esposa, una esposa, no es como una mujer ¿Cómo se puede encontrar a ti? En el corazón, no es como un solito, no es como un solito Cuando me dice, me llamo a ti No es como una esposa, no es como una esposa No es como una esposa, no es como una esposa No es como una esposa ¿Por qué me llengan siempre a la gente que se muere? Me llengan a mi lado, me llengan a la luz Dejar a la gente a la foto y a la luz de la luz ¿No me llengan a la luz? ¿Vale a ser un hombre? ¿Por qué me llengan a la luz? No me llengan a la luz, ¿no? ¿Por qué me llengan? ¿Por qué me llengan a la luz? ¿Por qué no se puede ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!